Oh Madre, ¿qué me ha dado Dios? Después de mi salvación fue la vida que hemos nacido para este día de unión Nuestros caminos se cruzaron y de allí nació el amor Ahora tú y yo somos uno por la voluntad de Dios Yo te amaré, te cuidaré, porque eres parte de mi ser Yo te amaré, te cuidaré, porque eres parte de mi ser En nuestro pacto de amor Dios puso un sello Lo que Dios ha unido nadie puede separar Fue la bendición de Dios eterno Por eso nuestro amor será de aquí a la eternidad En nuestro pacto de amor Dios puso un sello Lo que Dios ha unido nadie puede separar Fue la bendición de Dios eterno Por eso nuestro amor será de aquí a la eternidad Si en las batallas del camino tú comienzas a flaquear Recuerda que yo estaré esperando en nuestro hogar Yo seré tu compañera y amiga de verdad Y también tu amada esposa para poderte ayudar Yo te amaré, te cuidaré, porque eres parte de mi ser Yo te amaré, te cuidaré, porque eres parte de mi ser En nuestro pacto de amor Dios puso un sello Lo que Dios ha unido nadie puede separar Fue la bendición de Dios eterno Por eso nuestro amor será de aquí a la eternidad En nuestro pacto de amor Dios puso un sello En nuestro pacto de amor Dios puso un sello Lo que Dios ha unido nadie puede separar En nuestro pacto de amor Dios puso un sello Por eso nuestro amor será de aquí a la eternidad Te amaré, te cuidaré Porque eres parte de mi sol Yo te amaré, te cuidaré Porque eres parte de mi sol En nuestro mando el amor Te puso sincero Lo que Dios ha oído Nadie puede separar Fue la bendición de un Dios eterno Por eso nuestro amor Será de aquí a la eternidad En nuestro mando el amor Te puso sincero Lo que Dios ha oído Nadie puede separar Fue la bendición de un Dios eterno Por eso nuestro amor Será de aquí a la eternidad 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 El amor El amor El amor